El ritmito, el ritmito de mierda, mi compa, me llora Se los quiere mover por acá Avientale el ritmo, mi compadito, porque les quiero hacer tubos ¿Quieren que se mueva, mi compadro? ¿Quieren ser uno de las mujeres? Fuera, 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 fuera ropa, primo Ahí va el saco, ahí va el saco, este sitio va a quitar a sus calzones ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuera, vuelva la camiseta, mamá! ¡Leguídense la camiseta! ¡Leguídense la camiseta! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, fuera, fuera la camiseta, primo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el aplauso para mi compadro! ¡Oye, carnal! ¡Qué barba! ¡Acá traemos uno que sí se encuentra, de veras! ¡Este sí lo sacamos de un tableboy! ¡Este sí se quita hasta los calzones, carnal! ¡Hasta los calzones se va a quitar a mi compadro Junior lo baila así! ¡A ver, para que se escuchen, se grita las mujeres! ¡Qué bien! ¡Ahora ha sido la pista número dos! ¡19 años! ¡Colterito! ¡Machos! 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 Resistir en todas las mujeres en la vida, llega por la Pancho!!! ¡Pancho, Pancho!!! ¡A poco quieren que se trate Pancho! ¡Qué bien, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! eso es un poco mañado de Polo Pancho, se trata la foto también ¿verdad, Pancho? ¡Vamos a ver esta canción, para plan! ¡Ahorita nos vamos a curar los sembrotes! ¡Ahorita es en el siguiente! ¡Espera eso! Bueno, bien, bien, al último. Hoy vamos a enseñar la tanga de elefantes mexicanos. Yumi, perdón, perdón, perdón. Vamos a enseñarles esta canción. Se llama, se van muriendo. Mi alma, tremazo, con la casa, dolorida. ¡Hay mujeres, doloridas, esta noche! Se van muriendo. Hold on, hold on, hold on, en inglés. ¡Mandal! Se dice, espérese. ¡Ahora! 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 ¡Vamos a sacarlo! ¡Ahora! ¡Porque me saben que tú volvés contigo! ¡Ahora! Y saben que vaya a destruir! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se va muriendo! A ver, más fuerte, más fuerte, a ver... A ver, más fuerte, más fuerte, menos a ver... El que no me da el camino, el que no puede, pues una ventana, toda una luz que nunca se apague, que no se apague, que no se apague, que no se apague, que no se apague. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, que no se apague. Que no se apague, 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 que no se apague. FELIZ Porque luego las cazadas de hambre ¡Arriba morenas, temazo! Son la gente zacateca a Liz con el negro ¡Y arriba los que levantan las chivas, dice mi carnal! ¡Arriba la América, chingarría, Joven, México! Ya estoy aquí, que somos los gomeros, es Tremazo Esta canción se llama para que sean feliz ¿Cómo no? Para todas las mujeres que pagan más Tremazo A todos los engrados se los vamos a dejar Avienta la primera vez A todos los engrados se los vamos a dejar Y se vengan los de los que yo te di Y dan todas las tierras que tanto el corazón te di ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!